Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y te invito para que juntos hagamos esta coronilla a la Divina Misericordia para pedirle que nos mande al Espíritu Santo. ¡Claro que sí! Así es que vamos a por comenzar. Ave María Purísima, sin pecado concebida, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname, acto de constricción. Me pesa, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón por haberte ofendido. Me pesa por el castigo que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa, porque pecando, ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como tú. Antes querría haberme convertido que haberte ofendido. Por eso me propongo firmemente, ayudado por tu divina gracia, no pecar más y evitar las ocasiones próximas del pecado. Señor, Señor misericordia, perdóname. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Ofrecimiento de esta coronilla a la divina misericordia. Oh, Dios mío, yo te creo, yo te adoro, yo te espero, y yo te amo. Y te pido perdón por los que no te creen, por los que no te adoran, y por los que no esperan en ti y no te aman. Oh, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente, y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo entero, en reparación de los ultrajes con que Él es ofendido, y por los méritos infinitos de su santísimo corazón e intercesión del inmaculado corazón de María, te pido la conversión de los pecadores, y en estos momentos, divina misericordia, por favor, manda al Espíritu Santo sobre mi persona, le necesito muchísimo para poder seguir adelante, que el Espíritu Santo me llene de sus siete sagrados dones para poder continuar en esta vida tan maravillosa de una manera muy feliz y confiado en que el Espíritu Santo me ha de ayudar en todas mis necesidades. Amén, amén. Primera parte de la coronilla a la Divina Misericordia para que nos envíe al Espíritu Santo y en la cual le pedimos el don de fortaleza, porque el Espíritu Santo ciertamente tiene el poder de regalarnos muchísima fortaleza para que no nos rindamos, para que sigamos adelante confiando en que si nos sentimos débiles, el Espíritu Santo nos va a ayudar para seguir adelante y sobre todo para nunca rendirnos. Por eso, Espíritu Santo, fortalecenos. Amén, amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y de los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh divina misericordia, te pido que mandes al Espíritu Santo sobre mí para que me dé muchísima vida, entusiasmo y gran fe, de tal manera que puedas seguir adelante. Amén, amén. Segunda parte de la coronilla a la divina misericordia para rogar por el Espíritu Santo y en este instante te pedimos divina misericordia que el Espíritu Santo venga a nosotros y nos conceda muchísima sabiduría, de tal manera que aprendamos siempre a distinguir el bien del mal y tomemos siempre las decisiones correctas que nos lleven al paraíso y que beneficien a nuestra familia y al mundo entero. Oh Espíritu Santo, danos sabiduría para poder estar alegres y contentos con lo que tenemos y sobre todo, Espíritu Santo, danos esa sabiduría que nos hace elegir siempre a Jesucristo, divina misericordia. Amén, amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y de los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh Divina Misericordia, te pido que mandes al Espíritu Santo sobre mí para que me dé muchísima vida, entusiasmo y gran fe, de tal manera que puedas seguir adelante. Amén, amén. Tercera parte de la coronilla a la Divina Misericordia para rogar que venga el Espíritu Santo. Y en este momento le pedimos al Espíritu Santo que derrame muchísima salud sobre todos nosotros, de tal manera que no haya enfermedad en nuestra alma y en nuestro cuerpo, porque es muy triste y desde luego muy difícil estar enfermos. Por eso, Espíritu Santo, dador de la vida, concédenos muchísima salud, de tal manera que estemos bien, contentos, felices y libres de enfermedad del alma y del cuerpo. Amén, amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y de los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh divina misericordia, te pido que mandes al Espíritu Santo sobre mí, para que me dé muchísima vida, entusiasmo y gran fe, de tal manera que puedas seguir adelante. Amén. Amén. Cuarta parte de la coronilla a la divina misericordia, para que nos mande al Espíritu Santo, y en la cual le pedimos que derrame abundancia sobre todos nosotros. Oh Espíritu Santo, ayúdanos para que nunca nos falte nada, casa, vestido, sustento, y en el último momento, el más grande de los sacramentos. Tú sabes, divina misericordia, que no soy rico, que no tengo en abundancia. Por eso, ayúdame, te lo pido, para que no me falte nada. Concédeme la gracia de que en este hogar estemos muy bien y ayudados por tu divina misericordia y por el Espíritu Santo, no nos falte lo necesario para seguir adelante, ser felices y estar tranquilos. Amén. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y de los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh divina misericordia, te pido que mandes al Espíritu Santo sobre mí para que me dé muchísima vida, entusiasmo y gran fe, de tal manera que puedas seguir adelante. Amén. Amén. Quinta parte de la coronilla a la divina misericordia para rogar el Espíritu Santo y en la cual te pedimos, Espíritu de Dios, que protejas a nuestra familia de tal manera que ninguna persona, ninguna desgracia, enfermedad o situación difícil lleguen a esta familia. Oh Espíritu Santo, protégenos sobre todo del maligno enemigo y de todas sus tentaciones, de los vicios, de los pecados y de los malos sentimientos y malos pensamientos. Oh Espíritu Santo, protege a esta familia de tal manera que solamente pensemos en el paraíso. Amén. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y de los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero santo dios santo fuerte santo inmortal en misericordia de nosotros y del mundo entero o divina misericordia te pido que mandes al espíritu santo sobre mí para que me dé muchísima vida entusiasmo y gran fe de tal manera que pueda seguir adelante amén amén oración conclusiva o dios eterno en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia mismos amén oración al espíritu santo ven espíritu creador visita las almas de tus fieles llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste tú eres nuestro consuelo donde dios altísimo fuente viva fuego caridad y espiritual unción tú derramas sobre nosotros los siete sagrados dones tú el dedo de la mano de dios tú el prometido del padre ponese nuestros labios los tesoros de tu palabra enciende con tu luz nuestros sentidos infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne aleja de nosotros al enemigo danos pronto tu paz siendo tú mismo nuestro guía evitaremos todo lo que es nocivo por ti conoceremos al padre y también al hijo y que en ti que eres el espíritu de ambos creamos en todo tiempo gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén letanías a la divina misericordia para rogar el espíritu santo señor ten piedad de nosotros cristo en piedad de nosotros señor en piedad de nosotros cristo óyenos cristo escúchanos dios padre celestial en piedad de nosotros dios hijo redentor del mundo en piedad de nosotros dios espíritu santo en piedad de nosotros santísima trinidad que eres un solo dios en piedad de nosotros divina misericordia tú que nos amas muchísimo envíanos al espíritu santo divina misericordia misterio incomprensible envíanos al espíritu santo divina misericordia insondable consuelo de los afligidos envíanos al espíritu santo divina misericordia de donde brotan toda vida y felicidad envíanos al espíritu santo divina misericordia fuente de milagros y maravillas envíanos al espíritu santo divina misericordia que abarcas todo el universo envíanos al espíritu santo divina misericordia que manas de la herida abierta del corazón de jesús envíanos al espíritu santo divina misericordia sacramento de amor envíanos al espíritu santo divina misericordia tú que nos acompañas durante toda la vida envíanos al espíritu santo divina misericordia que nos abrazas especialmente a la hora de nuestra muerte envíanos al espíritu santo divina misericordia que nos otorgas vida inmortal envíanos al espíritu santo divina misericordia que nos acompañas en cada instante y momento envíanos al espíritu santo divina misericordia tú que nos proteges del fuego infernal envíanos al espíritu santo divina misericordia en la conversión de los pecadores empedernidos envíanos al espíritu santo divina misericordia tú que nos rescatas de toda miseria envíanos al espíritu santo divina misericordia fuente de nuestra felicidad y de todo deleite envíanos al espíritu santo divina misericordia en quien todos estamos sumergidos envíanos al espíritu santo divina misericordia dulce consuelo para los corazones angustiados envíanos al espíritu santo divina misericordia esperanza de las almas abatidas envíanos al espíritu santo divina misericordia remanso de corazones y paz ante el temor envíanos al espíritu santo divina misericordia gozo y éxtasis de las almas santas envíanos al espíritu santo divina misericordia que infundes esperanza en todos aquellos que están tristes envíanos al espíritu santo oración final o dios eterno en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia mismos y por favor intercede por nosotros para que el espíritu santo venga y nos regale sus siete sagrados dones amén amén y ahora permíteme darte la bendición que el señor esté contigo la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda y permanezca siempre contigo con tu familia y en el mundo entero yo soy el padre sergio y esta es mi parroquia digital que el señor te bendizca inmensamente te mando un abrazo bien grande y qué bueno que rezaste conmigo esta coronilla a la divina misericordia para que nos mande el espíritu santo gracias de todo corazón y que el señor te bendizca gracias a todos